Me piden resolver el ejercicio 14 de la página 1127, la siguiente integral de línea, me dice e a la menos z sobre x cuadrado más y cuadrado diferencial, es el campo del campo hasta la Tenemos la siguiente parametrización, ya está parametrizada la curva Y tenemos un signo algo diferente, tenemos el i, el j y el k ¿Qué nos indica esto? Esto nos va a indicar en qué eje va a estar dada la parametrización Este va a estar dada en el eje x, j es en el eje y y k es en el eje z Entonces nosotros podemos poner la coordenada de la parametrización Sería r sub t es igual a, pondríamos como este es del lado x, sería 2 coseno de t, coma Para el lado de y sería este, 2 seno de t, y para el lado de z solamente t Entonces como nosotros queremos hallar la integral de línea Tenemos que recordar que la integral de línea sería la integral de la curva de la función composición del alfa de t En este caso la curva parametrizada, sería r Por el módulo de la curva en su derivado, por el diferencial Entonces nosotros tenemos que hallar cada una de estas para poder resolverlo Comenzamos entonces primero hallando la derivada Sería la derivada de la curva parametrizada r derivada de t es igual Sería la derivada de esto que sería menos 2 seno de t Coma de 2 seno de t sería 2 coseno de t Y la derivada de t, 1 Luego, tenemos por este lado Ahora tenemos que hallar la función composición La función composición sería la función que nos dan a resolver, que es esta Pero reemplazados los valores de la curva parametrizada Sería f de r de t Todos los valores de la curva parametrizada Para esta función objetivo Sería e a la menos z Pero ¿quién es menos z? Sería t, menos t Sobre x cuadrado más y cuadrado En este caso sería 2 coseno de t Todo al cuadrado Más 2 seno de t Todo al cuadrado Obviamente para abreviarlo Sabemos que esto se va a convertir en 4 Coseno cuadrado, 4 seno cuadrado Factorizamos el 4 Sería coseno cuadrado más seno cuadrado, 1 Entonces me quedaría e a la menos t Sobre 4 Entonces ya tenemos la función composición Solamente me faltaría hallar el módulo El módulo De esto Sería la raíz de Cada una de las De las coordenadas En este caso Elevadas al cuadrado Sería De las coordenadas Pero de las coordenadas derivadas Sería Menos 2 seno De t Al cuadrado Más 2 Coseno de t Al cuadrado Más 1 Al cuadrado Resolvemos Sería El módulo Igual Igual como en ese lado Se va a ver Un binomio al cuadrado Sería 4 seno al cuadrado Más 4 coseno Factorizamos el 4 Saldría Seno al cuadrado Más coseno al cuadrado 1 Me quedaría Raíz de 4 Más 1 Y esto es igual a Raíz de 5 Entonces ya tenemos La función composición Y El módulo Y aparte Nos dicen acá que el t varía de 0 a 2pi Entonces nos faltaría solamente Hallar La integral Entonces la integral sería De los límites De 0 a 2pi De Como dijimos La función composición Que ¿Quién sería? E a la menos t Sobre 4 Por El módulo Que es lo que llamamos acá Raíz de 5 Por Como estamos tomando en este caso t Diferencial de t Entonces Las constantes para afuera Serían Raíz de 5 Sobre 4 Integral de 0 A 2pi De e a la menos t Por Diferencial de t Y esto es algo conocido Que podemos resolver Lo tenemos para acá Sería Raíz de 5 Sobre 4 La integral de menos t Sería la misma Exponencial Solamente que el de arriba Pasa a dividir Por su derivada ¿Verdad? Sería E a la menos t Sobre Derivada de menos t Sería menos 1 Todo esto evaluado De 0 a 2pi Raíz de 5 Sobre 4 Y evaluamos Sería E Menos E a la menos t En este caso Vamos a reflejar el valor de t Por 2pi Menos Sería E A la menos En este caso como es Menos t 0 Va a ser 0 Sobre Menos 1 Sería Raíz de 5 Sobre 4 Esto vendría a ser Menos E A la 2pi Menos 0 E a la 0 1 Entre menos 1 Menos 1 Menos con menos Más Más 1 Y ahí saldría La integral Y el valor De esto Vendría a ser Ponemos acá arriba Sería 0,55 79 Unidades al cuadrado Demomas